Les hablaba antes del Guadalquivir. Esto un día, el amigo Juan Moreno nos contaba algo de esta historia, realmente sorprendente, porque siempre pensó uno, antes le comentaba, que el nacimiento del río Guadalquivir estaba en la Sierra de Cazorla, ¿no? Bueno, pues, lo que quieren demostrar, sin, en fin, no quieren entrar en polémica con nadie, sin lugar a dudas, pero demostrar científicamente e históricamente que esto no es así, ¿vale? Y es de lo que vamos a ver en los próximos minutos. Bienvenido, Juan, buenas tardes, hombre. Hola, buenas tardes. Juan Moreno, miembro de este foro, que se llama Foro en Defensa y Reivindicación del Nacimiento del Río Guadalquivir en Almería. Al igual que este señor, llamado José Luis Raya. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo estamos, hombre? Bien, gracias. Bueno, ese es el objetivo. Aquí no hay que pelearse con nadie, ¿no? Es solamente decir que esto es así y lo queréis, de alguna forma, demostrar, Juan, ¿no? Bueno, lo que se trata es exactamente de demostrar lo que científicamente es el río Guadiana Menor, que nace en Almería, en un punto entre las Topares y Cañadas de Cañepla, y que va cambiando de nombre progresivamente, Río Orce, Galera, hasta llegar a Úlida. En realidad, todo el río Guadiana Menor es el Guadiana Menor, tiene varios localismos. Entonces, este río Guadiana Menor, que nace en Almería, reúne todos los parámetros para determinar el río principal. Esos parámetros son la mayor distancia de nacimiento, el mayor aporte hídrico, la mayor cuenca hidrográfica. Él está, de que nace en una cota más baja, está más asentado, en una cota donde en el futuro no puede variar mucho ese nacimiento, mientras que si nace, por ejemplo, un torrente de montaña, a la huerta de mil años, puede cambiar el nacimiento. En Almería, en ese caso, es muy difícil que se dé. Y luego también otro parámetro que tiene menos importancia científica, pero que también tiene connotaciones, son los asentamientos humanos que hay en todo recorrido, que es impresionante. Claro. Y has preparado para el domingo, para los medios de comunicación y también para el público que se quiera acercar, una especie de excursión, ¿no, José Luis? Sí. Para ver el sitio y enseñarle al personal. Lo que queremos es que la gente conozca, conozca su historia, conozca cuáles son las realidades científicas que avalan el por qué estamos afirmando que el vivir nace en Almería. Y como decía Juan, no es una verdad de fe. Hay ingenieros, en concreto don Mariano Palancar, que ya en su día estableció cuáles eran los parámetros que deberían de determinar cuándo un río es principal y cuándo todas las personas. Se habrán preguntado alguna vez, oye, y esto de los ríos, ¿cómo se hace? Si hay un río y cuando se junta con otro, ¿cómo se determina cuál es el principal y cuál es el secundario? Bueno, pues de eso se han encargado los ingenieros. Y como decía Juan, hay cuatro parámetros. Él apunta un quinto importante, a mí me parece relevante, pero sobre todo hay cuatro parámetros que lo define, que son el caudal permanente. ¿Y cuál de los dos tiene más caudal permanente? Bueno, pues si analizamos en el punto de Úbeda en el que se junta el guadalquivir histórico y el guadalquivir menor, si analizamos ese punto, el que mayor cauda la aporta es el guadalquivir menor. Si vemos cuál tiene menor pendiente, cuál es el cauce más viejo, cuál es el más asentado que decía Juan, cuál es el más viejo, bueno, pues el más viejo es el guadalquivir menor. ¿Cuál es el de mayor longitud? Pues por 60 kilómetros, creo recordar, Juan, ¿sí? El guadalquivir menor. El guadalquivir menor también. Y si tenemos en cuenta el último parámetro que decía Juan, que es la extensión de la cuenca, es decir, las aguas que caen ahí, ¿en qué superficie recogen las aguas que caen? Bueno, pues el guadalquivir menor tiene una cuenca hidrográfica mayor que el otro asentamiento. Con lo cual, científicamente, el guadalquivir menor es el río principal y el otro es su afluente. Y esto nace, vamos a ir viendo alguna fotografía, incluso algún vídeo que nos has traído, Juan, por ejemplo, comentando un poquito a mí, a la gente que está en casa. Esta fotografía está hecha en cañada grande, en el término de topares, que es una pedanía de Vélez Blanco. Bien. Ese pequeño riachuelo que estamos viendo, bueno. Sí, es un riachuelo, es un riachuelo. Y tiene más... Ahí nos encontramos en el curso del río, ahí no se ve bien el cauce porque no se podía acceder a él, pero corre bastante agua. Eso está entre cañada grande y cañada de Cañépla. Eso es lo que se llama cañada del Salar. Pero este es el nacimiento, esto es de lo que estamos hablando. No, nosotros lo que estamos diciendo es que en esta zona nace. Para los que vayan a visitarla... Perdón, esto es el pozo del tío Juan Pedro. Esto es ya de los puntos más lejanos, que tenemos en Almería, que todavía hay un poco más lejos, de una de las últimas fuentes, que llaman el pozo del tío Juan Pedro, que está en el término de topares. Para hacernos una idea... Esto también está... Esto ya es cañada grande. Es cañada grande. Está también en el término municipal de topares. Bueno. Lo que ocurre, lo que hemos dicho antes, es que el punto exacto donde nace el río lo tiene que determinar un hidrogeólogo y un geógrafo, que son los que entienden. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recopilar toda una serie de textos científicos y de realidades históricas que avalaban la tesis de que el río Guadalquivir nace en Almería. Obviamente, esta recopilación de textos y demás, que además hizo ya en su día, de una forma muy exhaustiva, don Vicente González Barberán, historiador, en un libro que publicó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que tuvo por título Guadalquivir es, pues esto que él hizo, que nosotros establecemos, bueno, pues hay que recopilarlo de nuevo y dar un paso más y fijar exactamente el punto exacto en el que podemos, un hidrogeólogo diría que nace el Guadalquivir. Nosotros lo que hemos recopilado son referencias genéricas que establecen que el Guadalquivir nace entre Cañadas de Cañepla y Topares. El punto exacto, a determinar. Hay que determinarlo, efectivamente. Bueno, esa es la convocatoria. Están a tiempo la gente que esté interesada, que tenga curiosidad en ver esto, de describirse, de apuntarse a esta institución. Hasta la convocatoria, pues invitamos a todos los almerienses, en fin, y todas las personas que nos escuchen y que tengan curiosidad de conocer el río Guadalquivir en Almería, el domingo, de dos tardes, habrá diferentes actos, una rueda de prensa y desde Almería partirán dos autobuses. Uno se hará de la Plaza de Barcelona y otro de la Salle. Quien quiera o esté interesado, puede llamar por teléfono o entrar en el foro a través de internet. Guadalquivir nace en Almería. Bueno, hay una cosa también que se va a llevar a cabo, a mí me llama mucho la atención, hay un grupo de radioaficionados, la Unión de Radioaficionados Españoles, que va a emitir el evento para todo el mundo. Para todo el mundo. Fíjate, para que se entere todo el mundo del asunto, no haya lugar a dudas, ¿no? ¿Y qué se trata de eso precisamente? Está bien, está bien. Bueno, tenemos también que comentar que van a, bueno, junto con los radioaficionados, vienen diferentes asociaciones de Almería, vienen también algunos científicos, algunos críticos que nos han dicho que vienen, que no nos... El catedrático de Historia que antes nombraba José Luis, el catedrático de Historia, don Vicente González Barberá, y Andrés García Lorca, que es un prestigioso, geógrafo almeriense. Efectivamente. También estarán presentes a título personal los alcaldes de María, los de Vélez Blanco y los pedáneos de Cañera de Cañepla y Topares. Bueno, ¿quién lo iba a decir esto? Con la historia que tiene este río, ¿verdad? Sí. Que posiblemente, hay que determinar el punto exacto como bien apuntan, nace el famoso Guadalquivir en tierra almeriense. Sí, se nos ha olvidado comentar, Juan, antes lo decía, micrófono cerrado, el hecho histórico que lleva a determinar que el río aparezca en los atlas actuales en la Sierra de Cazorla. Y el hecho arranca, como antes comentaba Juan, de la Reconquista, de las Navas de Tolosa, de Fernando III el Santo, que conquista el Reino de Jaén e intenta conquistar, o de hecho conquista, todo lo que es el Valle del Guadalquivir, pero que en esa batalla se tropieza con Ben Aljamar, que era rey de Granada, el primer rey de Granada, de la dinastía nazarí, y llegan a un pasto entre caballeros y le dice Aljamar, no hace falta que me conquistes porque yo soy subdito tuyo. De hecho, no sé, igual las personas que nos ven se habrán preguntado por qué aparece de Constitucional y en el escudo de España una Granada. Y no aparecen otros símbolos. No, aparece una Granada porque el reino de Granada fue vasallo de Castilla y por tanto su emblema pasó al de los reyes de Castilla. Bueno, pues este hecho que debía de haber durado poco porque había un rey cristiano, había un rey musulmán. En aquel entonces las cosas se llevaban algo mejor que ahora. Estos 50 años. Y esto llevó a que el cambio o la ubicación del río que antes comentaba Juan pues se perdurase durante los 150, acaba la reconquista. ¿Para qué vamos a cambiar esto? Realmente no creo que en aquel entonces estuvieran muy preocupados por eso tenían América que había que descubrirla y había que evangelizarla y demás. pues se pasó el tiempo y hasta los años 70 en lo que un grupo de ingenieros ya utilizando la idea de 1970 siglo XX pues determinan que el río no puede nacer donde nace siguiendo los parámetros habituales para establecer como decía antes cuándo un río es principal y cuándo secundario. Así es. De hecho, Juan José López Marto que fue presidente del año 1972 por cierto de Adra comentó, hizo un comentario diciendo con ese cargo y dijo que era una aberración científica el que estuviera el río colocado en otra ubicación que no fuera Almería. Bueno, y son bastantes manifestaciones de bastante entendido en la materia. Otro día se hablamos y me contáis cómo hay de la excursión y si se ha determinado o se llega a determinar el punto exacto del nacimiento, ¿no? ¿Vale? Se pretende ahora el siguiente paso en que una universidad imparcial haga un estudio, una tesis y que unos científicos o los geólogos y geógrafos pues determinen exactamente lo que. ¿Y esto a los almerienses nos va a beneficiar en algo? Pues yo creo que sí porque por lo pronto hemos sabido algo más de nuestra historia y la historia es importante porque además hay que conocerla. Somos un pueblo que desconoce con demasiada facilidad su historia y hablamos como si las cosas volvieran a suceder o no volvieran a suceder según quién. No, la historia hay que conocerla y luego que hay que conocer y luego la ciencia hay que aceptarla y esto es un hecho científico y por tanto entre una cosa y la otra creo que todos hemos salido ganando esta tarde ayer y anteayer todas las personas que se han acercado al foro y han conocido lo que realmente es su historia o un trozo de ella. Es interesante, ya lo creo. Gracias a los dos. Que vaya bien la experiencia. Gracias a vosotros. Gracias a Juan y José Luis.